Julieta Nair Calvo, Gonzalo Berber, Rocha y Garzabal cantan, bailan, música maestro, ¡vamos! 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 Contalo vos porque, nada, era este momento y el momento que esperamos para comunicárselo a ustedes también porque es un momento hermoso. Se viene un mini Juli, una mini Juli. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! El lugar de Julieta Nair Calvo va a ser tomado a partir de hoy por Rocha y Garzabal que va a quedar. Y estamos muy felices por las ganas también que tiene Rocha y Stark. Eso, la verdad, que como producción nos encantó. Este voto es cariño, es afecto, es amor y es felicitaciones. ¡Señores! ¡Bien! ¡Bien! ¡35 para este arranque! ¡Bien! 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 ¡Bien!